Aquí vamos a hacerle una barrera sanitaria a los vehículos. Estaremos haciendo una nebulización en frío. Un vehículo taxi en la ciudad capital transporta entre 20 y hasta 40 personas diarias. Este martes en la cinta costera se llevó a cabo la sanitización y nebulización de 100 taxis. Ya que cuando hablamos de nebulización en frío, mencionamos que los autos deben estar con el aire encendido, ya que el producto es biodegradable y ayuda a sanitizar todo. Esto lo estamos haciendo para que los transportistas y los usuarios se sientan más seguros y estén cómodos con esto y cada persona vaya creando su barrera sanitaria para esta lucha contra el COVID. Se va a llevar la nebulización y desinfección de 100 unidades del transporte público, específicamente taxis, que pues para darle la tranquilidad al usuario de que el transporte está seguro en el tema del aseo y de las medidas de contención y prevención que el MINSA está recomendando que debe tener el transporte. ¿De manera voluntaria que ellos van a acudir aquí a este sector de la cinta costera? Se coordinó con el señor Martín Franco, quien es el presidente de Canatra, agradeciendo también a hombres de blanco que son los encargados de este plan, es sin ningún costo. Esta no es la primera nebulización y sanitización de vehículos taxis masiva que se lleva a cabo desde el inicio de la pandemia en el país. Nosotros ya hemos hecho esta actividad antes, la hacemos normalmente una vez o dos veces al mes, nos mantenemos con el grupo o la asociación de los taxis, le mandamos correo y le mencionamos la actividad, la que queremos hacer para apoyarnos. En la cinta costera se acercaron vehículos particulares, vehículos de carga y motocicletas de auxiliares de la autoridad para ser sanitizados y nebulizados contra el COVID-19. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.